Isabela, 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 Isabela ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu voz? Isabela, 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 Isabela Isabela, Isabela, te he seguido tantas veces por vaguadas profundas. Destrozando tu vestido, riéndote, me invitabas desnuda. A ver senderos de magia antes de irte. A buscar tu vida, siempre quisiste volver. A buscar tu vida, siempre quisiste volver. Oh, 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 oh. Mi ocurrencia fue ocultarme de tu sexo libidiné. Y vos bailabas en la sombra de tu perfil que marcaba la luna. A ver senderos de magia antes de irte. A buscar tu vida, siempre quisiste volver. 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 Isabela, Isabela. A buscar tu vida, siempre quisiste volver. A buscar tu vida, siempre quisiste volver. A buscar tu vida, siempre quisiste volver.